Recordad que en RL Enchange podéis comprar vuestros objetos favoritos de Rocket League, ya sean coches, expresiones de gol o universales. Además, puedes conseguir inventario gratis a través de los sorteos gratis de la propia página. Así que no olvides utilizar el código DualView para un 3% de descuento y no olvides utilizar RL Enchange para comprar tus objetos favoritos de Rocket League. Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, ha salido el Frosty Fest. Por fin tenemos el evento de Navidad donde seguramente tengamos los regalos de oro. Todavía no lo he leído porque ha salido literalmente hace 3 segundos, ha saltado la notificación, he entrado, he pinchado y me ha salido esta noticia. Vuelve el 16 de Diciembre, además acordaros que mañana toca torneo de Freestyle, día 15 y día 16. Tenemos el torneo de Freestyle y el día 16 que es cuando acaba el torneo de Freestyle empieza el Frosty Fest, el evento de Navidad. Ya sabéis que con los regalos de oro, con lo que os voy a explicar, vais a poder conseguir 1000 créditos gratis. Así que estaros muy atentos, vamos a ver el tráiler y vamos a ver que trae este evento navideño. La verdad que tenía muchas ganas ya, eh. Como me gusta la música de Navidad, es que es increíble. Me alegra el alma, eh. El día nevado no, el día nevado no me gusta. El día nevado, el modo de juego no me gusta. Pero bueno, un pequeño tráiler muy cortito, no sé si hemos visto algo así muy espectacular. A ver, bueno, objetos nuevos, eso está claro. Vamos a tener objetos exclusivos y nuevos de Navidad porque ese gorro no está, las ruedas tampoco. Seguramente tengamos algún modo temporal. Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Prepárate para disfrutar de la época más mágica del año en Rocket League. A partir del 16 de diciembre, como todos los años, vuelve nuestro evento de Frosty Fest, acompañado de regalos dorados. Que ya habíamos avisado hace meses en el canal que iban a salir los regalos dorados. Si tú no lo sabías es porque no estás suscrito en el canal. Así que no olvides suscribirte y activar campanita porque seguro que estás viendo mis vídeos porque YouTube te los recomienda. Y cuando YouTube no te los recomiende, pues te vas a quedar sin ellos. De hecho, habrá gente que no está suscrita en el canal, que este vídeo no lo va a ver, no se va a enterar de los regalos de oro. Y no vas a ver ni por dónde venderlos, ni cómo venderlos, ni que puede conseguir mil créditos gratis. Por no estar suscrito, por calvo. Bueno, quitándose a bromas de lado, chicos, bueno, no son bromas la realidad, pero ya me entendéis. Vamos rápidamente al evento. Vamos a tener regalos dorados, vamos a tener objetos de invierno, vamos a tener modos temporales y más sorpresas. Ojo, a partir del jueves a las 6 en Europa, completan desafíos de Frosty Fest para desbloquear objetos alucinantes de Rocket League. Como las ruedas Ring and Link, que vamos a ver ahora los nuevos objetos, no os preocupéis que hay más cosas. Las 3 nuevas calcomanías, la pintura Flannel, un nuevo título exclusivo y temporal y muchos otros objetos. Puedes verlos en las imágenes de abajo y podrás conseguir gratis el letrero de jugador Sky Free en el Frosty Fest. Pues está bastante bien, eh. Va a haber un letrero gratis en la tienda también para poder conseguirlo, así que de momento bastantes cositas. Vale, regalos dorados. ¿Qué entra? Ahora, esta es una época para regalar, así que vuelve los regalos dorados. Puedes completar 5 veces el desafío de los regalos dorados para obtener objetos de la serie Zephyr, de la Elevation y de la Vindicator. Bien, vale, estos son los objetos que entran aquí. Ya sabéis que los regalos de oro, pues si no habéis visto nunca regalos de oro, poned Dual View abriendo regalos de oro y ya sabéis lo que es. Son 5, valen 200 créditos cada uno y en este caso los objetos posibles que te pueden llegar a tocar son los objetos de las series Zephyr, Elevation y Vindicator. Si buscáis Dual View abriendo cajas Zephyr, abriendo cajas Elevation o Vindicator, veréis los objetos que entran en cada caja o en cada serie. O si tenéis en el inventario algún plano de esta serie, podéis ver todos los objetos que entran. Bien, ¿qué más va a haber? El mapa Beckwick, que lo van a empapar de espíritu de fiestas con una arena nevada. Pruebarán partidos clasificatorios informales y privados durante todo este evento, así que va a haber un mapa nevado. Y luego deslídate, ojito, hacia los modos temporales, el Winter Breakway y el Spike Rush. Bueno, el Spike Rush es el modo de pinchos y el Winter este, no sé cuál es, igual es el nuevo. Si no lo has probado aún, Winter tiene lugar en la versión nevada del estadio de Throwback y utiliza el disco de hockey de día nevado en lugar de la pelota. Vale, es básicamente jugar a hockey de verdad. Ya sabéis que Rock Elite tiene el modo día nevado donde juegas a fútbol, pero con un disco. Y en hockey, en el real, se puede ir por detrás de las porterías. En Rock Elite hay un mapa que se llama Throwback, en el cual salen modos extra y puedes ir por detrás. Entonces van a poner exactamente que sea como una pista de hockey. Va a ser con el disco y va a ser nevado y te puedes ir por detrás de las porterías. Así que va a ser como un modo hockey. Hockey, hockey de verdad. Vale, el Spike Rush es el modo de pinchos, ya sabéis, es lo de siempre. No tiene ninguna historia. El Winter empieza el 16, o sea que empieza con el evento y acaba el 24, justo un día antes de Navidad. Y el Spike Rush del 24 al 3 de Enero, que no está pues nada mal. Vale, ¿qué más vamos a tener? Ojito, que se viene nuevo pack. Si quieres seguir decorando tu coche con más artículos festivos, no dejes pasar por la tienda de objetos, donde encontrarás un montón. Incluso hay un nuevo lote que se llama Frosty Pack, que incluye el Tigris pintado de rojo, el acelerador Estacas de Hielo pintado de verde bosque, las ruedas Wonder Man pintado de rojo y la explosión sub cero, bajo cero, pintada de verde bosque, solo por 1.100 créditos. Bueno, no sé si llega a merecer la pena el pack en sí. Sé que es verdad que son objetos navideños y tal, pero no sé si llega a merecer la pena. En cualquier caso, si compréis este pack, código de Frisk Geltes U, ya sabéis que si compráis cualquier objeto de la tienda, DLC, pack o lo que sea, con el código que os pongo en pantalla, pues básicamente nos apoyáis, nos ayudáis a Nerea y a mí. Así que, chicos, ya sabéis, código de Frisk Geltes U, si compráis alguno de estos packs, tiendas, Rocket Pass o cualquier cosa. De aquí a que nos caduque el código. Vamos a ver un poquito los nuevos objetos. El avatar es Dios, o sea, este avatar es buenísimo, es tremendo, perfecto, es bastante bonito, parece de diamantes en vez de hielo. O sea, está muy bien, pero realmente es por el tema del hielo. Luego tenemos por aquí el letrero, pues toque navideño, ya sabéis. Luego la nueva pintura flanel, que es así como de un suéter, ¿no? De estos textos de Navidad que te pone tu abuela. Vale, tenemos también esta calcomanía de renitos con regalos de oro. O esta calcomanía del Octane con una especie de Grinch, ¿no? De una especie de calaveras. Cuidado, ¿eh? Que esta calcomanía puede estar muy guapa. Ya sabéis que el Thanatos a la gente no le gustaba. Me puse el diseño del Thanatos y ahora estáis todos pidiendo siempre en los directos y en los vídeos de igual cuál es esa calcomanía, cómo te la has equipado y vale 50 créditos el Thanatos. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos las ruedas Ring and Link, que son las ruedas, bueno, estas de las campanitas y tal. Luego tenemos también este gorro festivo que es el de, justamente, el del evento, ¿vale? Que es el típico, el que tienen los soldados estos, ¿no? ¡Eh! Me he dado cuenta, el sombrero tiene el Moai. El Moai está aquí, chicos. Y luego tenemos por aquí, bueno, este letrero que también es nuevo, del Skifree. Esta calcomanía, aunque tiene muy buena pinta también para el Dominus, no está nada mal. Y bueno, estos serían objetos que vamos a poder conseguir. Luego habrá más, estarán los regalos de oro. Ya os voy a decir por dónde vais a poder vender y tradear vuestros regalos de oro. El primer sitio que os recomiendo para tradear es mi servidor de Discord, donde hay más de 100.000 personas y podéis hacer de todo. Ya fuera de vender las cajas, de tradear las cajas, que os sirve perfectamente, podéis también hacer un montón de cosas de Rocket. Hay más de 100.000 personas dentro. Hay salas para ayudaros a comprar de Nerl & Chain. Si tenéis dudas para comprar, no os fiáis para vender o lo que sea, pues aquí tenéis una sala donde yo os ayudo personalmente. Luego tenéis un montón de salas para mirar la tienda. Un general para hablar. Si no estás en casa, pues aquí se publica la tienda todos los días. Las noticias, por ejemplo, ya se ha publicado, veis, que no he subido el vídeo porque lo estoy grabando ahora mismo y ya se ha publicado la noticia. Noticias de eSport, resultados, cómo van los mejores equipos, clips de freestyle, por si queréis que os valoren, memes, diseños. Podéis ver vuestros rangos, cuáles son vuestros puntos. Si nunca habéis visto cuántos puntos tenéis, podéis verlos. Podéis ver también o buscar equipo en Europa, en Norteamérica, en LATAM, en torneos. Y luego, hay un montón de salas más que podéis ir mirando. Está la sección tradeos, que os vienen las normas para tradear y luego qué sala quieres tradear. En Play, pues pinchas aquí. En Steam, pinchas aquí. En Xbox, en Switch y se te va a ver una sala con los tradeos de esa plataforma. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a Play, pues veis, por ejemplo, ahora hay un chico que está escribiendo y ahora pues pondrá que vende o que compra o que hace, ¿vale? Y como estamos en Play, pues sabemos que es de Play. Compro muy raros, vendo muy raros. Y aquí otro, vendo, tal, compro no sé qué. Y tú vas mirando hacia arriba, vas leyendo, que esto lo han puesto todo en los últimos minutos. Y al que te guste, pues le agregas y le tradeas. También tenéis una sala para ver precios de los objetos. Entonces, por ejemplo, si tú quieres ver el precio de algo y no te sabes cuáles son los precios, pues pones un comando con escamación precio, la plataforma y el objeto que tú quieres ver. Y a Hugo, pues le ha dicho cuánto vale, en este caso, el X-Devil en todos los colores. En grey, en cobalto, en amarillo, en lima, en azul. Y la gente, pues va preguntando por aquí por distintos objetos. Como por ejemplo, este chico que quiere ver el precio de todos los Dominus. Y básicamente le ha dicho el precio de todos los Dominus en PlayStation. Pues el negro no es tradeable, el blanco vale 18.000, 20.000, el rosa vale 2.200, 2.400. Tenéis todo, esto es súper útil. Aquí es donde se está moviendo todo el mundo en Rocket League. Así que os dejo en el comentario, fijado, mi servidor de Discord. También os recomiendo la sala o la página de RLE Garage. Es una página fiable que también tiene app, por si queréis tenerla desde el teléfono. Os vais a la sección tradeo y aquí podéis poner vuestras ofertas. Podéis ver ofertas de distintas cosas. Y bueno, podéis comprar, vender, intercambiar. Ponéis lo que tienes, lo que quieres. Y bueno, podéis tradear de una forma bastante buena. También os dejaré enlace en el comentario fijado. Y como digo, tiene soporte para PC y también para móvil. Al igual que mi Discord. Que podéis tener Discord desde el app del teléfono o desde el propio ordenador como lo tengo yo aquí abajo. Así que nada chicos, esa es la noticia. Esos son los regalos de oro, eso es el evento. Y donde podéis vender e intercambiar vuestros regalos de oro. Recomiendo que lo podáis vender por 300. Si no podéis venderlo por 300, que suele ser bastante caro, por 200 mínimo. Y así os sacáis mil créditos porque son cinco regalos de oro. Y os sacáis bastante dinerito gratis. Así que chicos, muchas gracias por ver este vídeo. Un fuerte saludo. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros y nos vemos dentro de poco con más noticias, más vídeos de Rocket. Y con todo lo que salga. Así que muchas gracias de verdad por apoyar. Gracias a todos aquellos que me habéis hecho caso y os habéis suscrito. Que de verdad que me apoya un montón y se agradece. Y nos vemos mañana en otro vídeo más y con el torneo de Freestyle. Así que suscritos, campanita y nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!